Una manera muy distinta de combinar papa y cebolla. Arrancamos con la cebolla cortándola bien finita y poniéndola a caramelizar a fuego bien bajo. Esto va a tardar un rato largo, así que mientras tanto vamos con la receta. Vas a usar papas medianas o más bien chicas. Las vas a poner desde agua fría a hervir y cuando ya están así, las sacás. Las colás bien y las mandás en un bowl donde le vamos a meter todo el sabor. Aceite de oliva, sal, pimienta, ajo en polvo y pimentón. Y si querés algo picante también le queda muy bien. Las sacudimos bien para que queden llenas de sabor. Las ponemos en una pizera antiadherente o si no, ponés un poquito de aceite por abajo para que no se peguen. Con un vaso las aplastamos bien y hacemos una base de papa. A la cual le tiramos por encima el aceite que nos quedó en el bowl de la marinada, ketchup y horno 180 grados por 20-30 minutos. Cuando sale la tenemos así, agarramos nuestra cebolla que ya está caramelizada, se la ponemos por encima. Queso, muzarella y horno máximo hasta que esté todo ese queso bien gratinado, no va a tardar casi nada. Un poquito de perejil, orégano fresco por encima y esto no es una pizza, pero sí que se ve buenísima. Tienen que probarla porque les va a encantar. Papa y queso, nada puede salir mal, es un 10.